Adiós, que se escuche fuerte, eso Bueno mi gente, los invitamos a bailar, a disfrutar de este bonita fiesta Vamos a tocar un ratito, así que aprovechen Los invitamos pues a bailar a toda la gente bonita que nos acompañe en esta bonita fiesta Suena y dice, esto se llama La Guaracha Sabrosona, suena y dice así Yo quiero bailar muchacha en La Guaracha Sabrosona Yo quiero bailar muchacha en La Guaracha Sabrosona Es una linda muchacha, que se paga en La Guaracha Es una linda muchacha, que se paga en La Guaracha Guaracha es madrina, guaracha es mocha Yo quiero bailar muchacha, yo quiero bailar muchacha Yo quiero bailar muchacha en La Guaracha Sabrosona Yo quiero bailar muchacha en La Guaracha Sabrosona Yo quiero bailar muchacha, que se paga en La Guaracha Una linda muchacha, que se paga en La Guaracha Guaracha es ladrina, guaracha es mocha La linda, que se paga en La Guaracha ¡Ay! 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 ¡Ay!